Bienvenidos a una edición especial de Encuentro Hoy y Conversando con. Mi nombre es Rolando Vilcavegaso y en esta oportunidad nos acompaña Roque Benavides Ganosa. Él es presidente del directorio de la compañía de minas Buenaventura y empresario vinculado al sector minero. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias y por supuesto también vinculado a la educación peruana. Yo soy profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería y soy profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. Así que estoy encantado de estar acá en la Universidad de San Pablo porque es parte de la educación que todos queremos para nuestro país. Bien, ingeniero. Durante el gobierno de Pedro Castillo no se vio un impulso hacia la promoción de la inversión privada y en especial para el sector minero. Con el cambio de gobierno, con Tina Boluarte, que ya está por cumplir seis meses de gestión, ¿hay un cambio en esta apertura, en esta promoción de las inversiones privadas? Es evidente que el Perú se equivocó a la hora de elegir al señor Castillo, que es un hombre que no tiene la vocación ni la preparación para gobernar un país y que no entendió nunca que la inversión es fundamental para generar puestos de trabajo, para generar crecimiento económico, para luchar contra la pobreza. Se quedó en un discurso absolutamente ideologizado, donde todo era en contra de lo que hiciera el sector privado y la gente de a pie en nuestro país. Yo creo que la señora Boluarte, a quien no tengo el gusto de conocer, tampoco conocí al señor Castillo, es una mujer que se da cuenta de que las cosas no pueden continuar por ese mismo rumbo y que por lo tanto hay que tratar de promover inversión en nuestro país. Yo espero que continúe por esa senda, porque por la senda con la que andábamos con el señor Castillo y con el golpe de Estado que perpetró o que quiso hacer, pues no íbamos a ningún lado. ¿Usted cree que ahora el sector empresarial ya recuperó la confianza en el gobierno con el gobierno de Dina Boluarte? Yo no creo que se haya recuperado el 100% de la confianza, porque finalmente la señora Boluarte fue parte del gobierno del señor Castillo, fue elegida con el señor Castillo, pero es evidente que tiene un discurso distinto, que tiene una educación distinta y que por lo tanto podemos esperar algo mejor de ella. Lo que es evidente es que la democracia del Perú contempla que ante la salida del presidente de la República entra la vicepresidenta, eso es lo que nos toca. No hay mucho más y si es que no hay una renuncia de parte de ella, pues con ella vamos a quedarnos hasta el año 2026 y por lo tanto tenemos que trabajar para que el Perú progrese, no a la velocidad que hubiésemos querido, pero por lo menos que no retrocedamos más. ¿Usted cree que ya se superó esta controversia respecto a su continuidad en el gobierno? Yo me temo que todo depende de ella, porque no depende del Congreso de la República, como mucha gente cree. Depende de ella, si hubiese querido renunciar, por supuesto que se tenía que llamar a elecciones, pero ella no optó por ese camino y lo que tenemos ahora es una presidenta, la primera presidenta mujer de nuestro país y creo que lo que se vislumbra es que se queda hasta el año 2026. No es que sea mi gusto o no sea mi gusto, es simplemente una realidad. El sector minero, ¿qué tan a gusto, por así decirlo, se siente continuo a Boluarte para concretar inversiones en el corto o mediano plazo? En los últimos días la señora Boluarte ha insinuado que quiere desarrollar algunos proyectos mineros, eso va en el camino correcto. Sin embargo, cuando era vicepresidenta y ministra de Estado no tenía ese mismo discurso, así que no creo que le podamos dar carta blanca, pero que los mensajes que está dando, que la elección de ministros es de mucho mejor calidad que los que tenía el señor Castillo, eso es evidente, el grado de educación, el grado de compromiso por desarrollar la empresa privada, por desarrollar la inversión, es evidentemente mucho mejor en este caso. Ahora, sin embargo, hay varios proyectos que ya cuentan con el estudio de impacto ambiental aprobado y que están paralizados. En el caso de Arequipa tenemos Tía María, que todavía está allí, no sabemos si se retoma o no se retoma, a pesar de que el ministro de Energía y Minas dijo que tal vez se podría retomar en el corto plazo. Y tenemos también Zafranal, que hace unos días atrás ha surgido un nuevo problema que le quitaría el usufructo de las tierras que tiene para hacer realidad este proyecto valorado en más de 1.200 millones de dólares. ¿Usted cree, en el caso de Tía María, por ejemplo, que estamos en un escenario propicio para retomar la discusión para su ejecución? Dice, yo creo que el diálogo es lo único que puede lograr que la población se dé cuenta de los beneficios que puede traer la industria minera. Yo, evidentemente, soy un convencido de que una empresa formal, una empresa de primer orden como Sado en Perú, puede perfectamente sacar el proyecto Tía María. No solo eso, sino que yo creo que la industria minera tiene que hermanarse con la agricultura, con la ganadería, a través del agua. Al revés de lo que nos quieren plantear de que tiene que haber un enfrentamiento. No, en el fondo, lo que debería hacerse en el caso de Tía María, a mí me parece que se cae de maduro, es construir el reservorio de Paltiture y dar mucho más agua y de mejor calidad a todo el Valle del Tambo. Y, por supuesto, los agricultores y los ganaderos también beneficiarse. Y un poquito de esa agua ser utilizada para el desarrollo del proyecto de Tía María. Sin embargo, la gente ideologizada dice, no, acá no pueden tocar nada del agua que pase por el río Tambo. Y, por lo tanto, deben de traer el agua, desalinizarla, traerla de 50 kilómetros de distancia, elevarla a mil metros y dice, poquito de agua, utilícela en el proyecto. Pero eso no beneficia a la agricultura, no beneficia a la ganadería. Y, entonces, yo soy de los que creo en la hermandad del agua, la hermandad entre la agricultura y la minería, que podemos todos beneficiarnos. Y el caso de Tía María es un caso clarísimo. Y, como le digo, yo no tengo nada que ver con SAUDER, ¿no? No estoy defendiendo a la empresa. Sin embargo, tengo que reconocer que es una empresa que está listada en las bolsas internacionales, es una empresa de primer orden, que es respetada en la industria y que podría perfectamente sacar ese proyecto adelante y generar la cantidad de puestos de trabajo que tanto se necesitan en esa zona de nuestro periodo. ¿Cómo se podría cambiar ese discurso ideologizado en el Valle de Tambo para que la población cambie? No, con el diálogo. No, no. No hay otra manera. Porque acá no es que venga un político y dé una orden. Acá lo que tiene que haber es un diálogo tripartito entre la empresa, el Estado a nivel nacional, regional, provincial, distrital y, por supuesto, las comunidades. Y, como usted dijo, tal vez a partir de un compromiso serio para sacar Paltiture adelante en el más breve plazo. Pero eso es lo evidente. Paltiture daría mucho mejor calidad y mayor cantidad de agua a toda la cuenca del río Tambo y nos beneficiaríamos todos. Ya no solamente la empresa minera, sino los agricultores y los ganaderos. Yo creo que ahí hay una oportunidad que estamos dejando pasar. En el caso de Zafranal, llama la atención, don Roque, que después de haber entregado en un sufructo cerca de 12.000 hectáreas a esta empresa minera para que saque adelante su proyecto, ahora se pretende quitar, alegando algunos vicios en el proceso de firma el contrato. La verdad es que la claridad en las reglas es fundamental para que un país se desarrolle. Estamos hablando de una empresa como TEC, una empresa canadiense, una empresa que tiene un prestigio muy bien ganado en Canadá, que quiere sacar adelante un proyecto que ha estado trabajando años. Yo he conocido el proyecto, es un proyecto muy importante que generaría también muchísimos puestos de trabajo. No se pueden cambiar las reglas de juego. Creo que hay que respaldar lo que ya se había avanzado y si es que hay que dialogar y conversar y llegar a consensos, pues hagámoslo. Pero no estemos en este plan de retirar permisos que ya se habían dado. ¿Esto siente algún precedente para las nuevas inversiones en los otros mineros? No cabe la menor duda. La palabra empeñada, así como en el ser humano, como en la persona, es fundamental. Si nosotros no respetamos nuestra palabra, pues ¿cómo nos van a respetar a nosotros? Y el Perú necesita respaldar su palabra empeñada como país. Y nosotros hemos dado en usufructo estos terrenos. Hoy día no se puede discutir eso. El país, el Perú, es una continuidad y hay que respetar lo que ya se había acordado. Recientemente se han dado las cifras de pobreza en el país. Hemos aumentado, digamos, respecto al 2019 en cerca de 7 puntos. Y lo que preocupa también es el tema de la vulnerabilidad. Es decir, el riesgo que tiene 3 de cada 10 peruanos para caer en esta situación de pobreza. ¿En qué medida usted cree que tal vez el gobierno debe hacer más? ¿Y qué tarea también le tocaría al sector minero, principalmente en las zonas de influencia? La verdad es que al Perú le han tocado todos los males en los últimos años. La pandemia tan mal manejada. Realmente el señor Vizcarra, sus ministros de salud, realmente manejaron muy mal la pandemia. Y tuvimos tantos, tantos seres queridos que se nos fueron por el COVID. Creo que el Perú sigue teniendo el récord de más muertos por millones de habitantes por el COVID. Eso, por supuesto, nos tiene que avergonzar y nos tiene que llenar de dolor a quienes perdimos también seres queridos. Creo que es importante que reconozcamos que los enfrentamientos que han habido en el sur del Perú, producto del golpe de Estado, producto del levantamiento de gente que no entendía que no se puede interrumpir la democracia de nuestro país, que pretendió hacer y que por eso está en la cárcel el señor Castillo. Bueno, eso también ha traído un retraso. Yo creo que si es que la pobreza ha aumentado en seis o siete puntos a nivel nacional, seguramente en el sur del Perú ha aumentado aún más. Y creo que el objetivo de cualquier gobierno es la lucha contra la pobreza. Es tratar de que menos gente esté en el grado de pobreza que lamentablemente tenemos. ¿Cómo se logra eso? Pues se logra con estabilidad política, con estabilidad jurídica y con inversiones que generen puestos de trabajo, que generen oportunidades, que generen oportunidades de crear universidades como la Universidad Católica de San Pablo, que es tan importante. Yo creo que tenemos que reconocer que el Perú tiene que trabajar más y confrontar menos. Sí, le preguntaba, ¿el sector minero qué podría hacer desde esa perspectiva? Bueno, el sector minero, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, tiene una cartera de 57 mil millones de dólares en proyectos mineros. Está demostrado que si se pusieran en valor esos 57 mil millones de dólares en proyectos mineros, se generarían 3.2 millones de puestos de trabajo. Eso también generaría mucho más actividad económica en otros sectores. Hay que entender, por ejemplo, que a mí me gusta siempre repetirlo, la industria minera en el Perú, hoy por hoy, sin los nuevos proyectos, consume el 50% de la energía eléctrica que se produce en el Perú. Eso quiere decir que la industria eléctrica del Perú depende de la industria minera y que todo el resto de la población, lo dice la universidad, puede tener energía barata, producto de que hay un gran demandante de energía eléctrica. Eso significa que la industria minera contribuye a la infraestructura. La gente muchas veces usa la palabra competitividad. ¿Qué cosa es la competitividad si no es tener buena infraestructura, que nos permita producir mejor, que nos permita movilizarnos mejor, que nos permita tener mayor bienestar? Eso es la competitividad y la industria minera contribuye con el desarrollo de proyectos a la competitividad. Pongamos en valor todo lo que tengamos a nuestro alcance. Hay muchas necesidades y necesitamos poner en valor los proyectos mineros, los proyectos agroindustriales, los proyectos turísticos, los proyectos pesqueros, todos los proyectos manufactureros, todos tenemos que ponerlo en valor. En una entrevista anterior usted se refirió a la necesidad tal vez de retomar otra vez este programa minero de solidaridad con el pueblo que estuvo vigente durante el gobierno de Alan García Pérez. Bueno, yo creo que ese impuesto que se denominó el aporte voluntario... O el óvulo voluntario. Bueno, a mí me molesta el término óvulo porque óvulo es una limosna. Y acá entre peruanos no estamos para darnos limosna, acá estamos para trabajar. Y el aporte voluntario lo que hizo es que además de poner dinero de parte de las empresas para desarrollar proyectos, aportó una cosa mucho más importante, que fue la capacidad de gestión de las empresas. Las empresas tuvieron que comprometerse, reunirse con las autoridades, con los gobiernos regionales, con las provincias, con los distritos, y así sacar adelante los proyectos y priorizarlos, que es muy importante, porque mucho de nuestros problemas es que en las regiones no hay la eficiencia que quisiéramos ver. ¿Habría que retomar esta propuesta, usted cree, en este momento? Yo creo que lo que tenemos que hacer es que el sector público con el sector privado trabajar de la mano para sacar los proyectos y priorizar esos proyectos. Es decir, el sector minero no podría hacer algo más, tal vez a cuenta de los impuestos que va pagando para mejorar la eficiencia en el gasto público y en la ejecución de las obras. El tema de obras por impuestos es que uno aporta a un proyecto, pero no compromete la capacidad de gestión de la empresa. Y yo creo que de repente podemos modificar la ley de obras por impuestos exigiéndole a las empresas que también se comprometan a participar. Yo creo que acá en Arequipa tienen el mejor ejemplo de lo que una empresa puede hacer. La enlozada, yo estaba hoy día en Cerro Verde, la enlozada, recuperó el río Chile, lo recuperó, iban todos los desagües ahí. Hoy día Cerro Verde ha limpiado el río Chile, hoy día hay peces en el río Chile, que era antes un botadero. Y hoy día se utiliza esa agua para el proyecto Cerro Verde, pero también para suministrar mejor calidad de agua en el río Chile. Digamos, peces tal vez en la parte alta, porque todavía en la parte de abajo aún hay otros vertederos clandestinos que siguen contaminando el Chile. Bueno, ahí donde están las autoridades municipales, ¿dónde están? Que no toman acción. Tampoco se puede responsabilizar a la empresa de todos los problemas. Yo creo que ahí tenemos todos que trabajar y ser conscientes a la hora que elegimos. No, Roque, siempre se ha reclamado un poco la participación más directa y efectiva de parte del sector empresarial en el ejercicio incluso de la política. Y tal vez también dentro de las elecciones en general. En algunas ocasiones se planteaba la posibilidad de que usted pueda liderar alguna fórmula presidencial. ¿Insiste usted en no participar o hay algo que por ahí podría animarlo en algún momento considerando el pasado? Y no tan solo el pasado, sino el gobierno que tenemos en este momento y que tal vez hacia adelante no mejore la elección. Fíjese, esta entrevista es hacer política, pero política de la buena, discutir los temas que nos interesan a todos los peruanos. Yo sí participo en política, yo doy opinión. Usted ha visto, yo no me corro a esta entrevista. Bueno, damos opinión. Eso no quiere decir que yo estoy buscando un puesto público. Creo que hay gente muy competente en nuestro país que puede perfectamente lanzarse a los distintos puestos públicos. Yo no tengo en mis planes, eso nunca lo he dicho, pero la gente creerá que porque uno sale a los medios ya tiene un interés en ese sentido. Que tenemos que opinar en política, tenemos que opinar en política porque somos tan peruanos como el que más. Y nosotros lo que queremos es el bienestar en nuestro país. Sí, pero el sector empresarial debería participar en elecciones. El sector empresarial. El sector empresarial está conformado casi 98% por los micro y pequeños empresarios. Y hay muchos de ellos que participan. Hay medianos y hay grandes que también participan. No solamente el sector empresarial, el sector de la educación, el sector, qué sé yo, industrial. Todos tenemos que participar, todos. Y creo que en ese sentido el sector empresarial tiene que dar su cuota y participar, por supuesto. Otro sector sensible y que ha generado mucha crítica al gobierno ha sido el tema de la corrupción. La Contraloría General de la República ha señalado que en el 2022 se han perdido cerca de 24 mil millones de soles producto de la corrupción. En el caso de Arequipa, más de 1.120 millones de soles. Y con eso se pudo haber revertido las cifras de pobreza, por ejemplo. Desde el sector empresarial, ¿qué proponen para mejorar la eficiencia en el gasto público y para mitigar, atenuar o castigar o sancionar más severamente el tema de la corrupción? Fíjense, yo soy un convencido de que los grandes males en el Perú son la corrupción primero, la informalidad que va amarrado a la corrupción. El centralismo que nos agobia, estamos en Arequipa, es decir, Dios es peruano pero atiende en Lima. Y eso no puede continuar, tiene que ser más peruano, Dios. Y por supuesto la inseguridad ciudadana. Yo creo que ese es el orden de nuestros grandes problemas. Hay que luchar contra la corrupción y hay que ser lo más firme en contra de quienes están haciendo las cosas inadecuadas. Pero también hay que luchar porque en el Perú haya mucho más formalidad, que haya mucho más transparencia. También tenemos que luchar por descentralizar nuestro país. En ese aspecto de descentralizar el país, don Roque, ¿usted estaría de acuerdo con la descentralización fiscal? Es decir, que las regiones reciban de manera más proporcional respecto al aporte tributario que hacen. Fíjese, yo creo que la descentralización tal y cual fue concebida tiene que repensarse. Yo creo que hay que analizar qué cosas deben de mantenerse centralizadas y qué cosas deben de descentralizarse. Que es evidente que seguramente Lima recibe más que el resto de las provincias y que tenemos que ser mucho más proporcionados en ese sentido, no me cabe la menor duda. Yo soy por esencia y por trabajo y por vida un descentralista y yo creo que hay que dar más oportunidades a las regiones de nuestro país. Solo para finalizar, don Roque, hace días también hubo un accidente en un yacimiento minero en Yanakígua, en la provincia de Condesullos. 27 mineros artesanales allí fallecieron. Y eso de alguna forma también puso los ojos en la capacidad de fiscalización que tienen los gobiernos regionales. Y el gobierno regional de Arequipa dijo que no había los recursos para hacer una fiscalización adecuada. ¿Qué se puede hacer allí en este aspecto de la descentralización para mejorar ello? ¿Y qué atribuciones deberían quedarse en el gobierno regional? Primero mis condolencias a las familias que han perdido sus seres queridos. Yo creo que en el caso de la minería es clarísimo. Hay doble estándar, doble rasero. Hay el rasero para las empresas de primer orden, más o menos grandes, que las fiscaliza el Ministerio de Energía y Minas y todas las autoridades a nivel nacional. Y hay el otro rasero que se fiscaliza para pequeña minería. Y esa pequeña minería no es todo lo formal que debería ser. Nosotros marcamos una distancia entre algunas empresas que deberían de ser mucho más formales, que deberían de tener estándares más altos de seguridad, de cuidado del medio ambiente. En ese sentido, yo creo que las regiones tienen que ponerse las pilas, tienen que ser más exigentes en cuanto a esos estándares de seguridad que lamentablemente pareciera que han fallado. ¿Esta capacidad de fiscalización debería permanecer en los gobiernos regionales o retornar al Ministerio de Energía? No lo sé. Lo que es evidente es que tiene que ser mucho más exigente. Y lo que está sucediendo en el Perú es que a nivel de las regiones hay un estándar más bajo que a nivel nacional. Y las empresas formales, las empresas que son de minería responsable, tenemos que cumplir esos estándares. Y las empresas en las regiones cumplen otro estándar. Creo que tenemos que exigir que todos cumplamos con esos estándares. Bien, don Roque, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en el encuentro hoy y conversando con... Un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Bien, con nosotros estuvo Roque Benavides Ganosa, empresario vinculado al sector minero y presidente ejecutivo de la compañía Mineras Buenaventura. Con nosotros será hasta la siguiente semana para seguir con otra edición de Encuentro Hoy. Hasta la próxima.